Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios Alabemos al Señor Alabemos al Señor Yo vine a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios Un día muy especial A mi vida Él llegó Con mi corazón Mi nombrejo me mostró Me enseñó una vida nueva Por eso estoy aquí Vamos a alabar a Dios Alabemos al Señor Alabemos al Señor Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios Un día muy especial A mi vida Él llegó Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios